¡Suéltame los pies! Yo quiero que me venden y me sigan a mi vida Lo que quiero es gozar, reír y cantar Lo que quiero es gozar, reír y cantar Lo que quiero es gozar Los juegos que ella tiene, ya me tiene, me has tornado Caramba, ¿qué te pasa? Que me quieres amarrar Lo que quiero es gozar, reír y cantar Lo que quiero es gozar, reír y cantar Lo que quiero es gozar Oh ¡Suéltame los pies! La picúa come gente ¡Suéltame, suéltame los pies! En la guamada se la lleva la corriente ¡Suéltame, suéltame los pies! Oye, ella pica y no se siente ¡Suéltame, suéltame los pies! ¡Suéltame, suéltame los pies! Lo que quiero es gozar, reír y cantar ¡Suéltame los pies! ¡Suéltame los pies! ¡Suéltame los pies! ¡Suéltame los pies! Oye, mañana me voy para Oriente Mira, a bailar el sol caliente Ven, 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 ven para Oriente Cuéntame, cuéntame los pies Cuéntame, cuéntame los pies